Tengo tantas cosas que contarte, pero me pongo nervioso cuando te tengo delante Es difícil llamarte y no poder tocarte, ocho minutos no son bastante Hoy la situación se puso alarmante, ese maldito virus no se aleja al instante Hay tantas cosas que tú te planteaste y la peor fue querer dejarme Entre todos hay que luchar, no desistir, tenemos tantas ganas de vivir Por los que están, los que vendrán, y unidos podremos ganar Entre todos hay que luchar, no desistir, tenemos tantas ganas de vivir Por los que están, los que vendrán, y unidos podremos ganar De tan depresos es lo que siente, porque lo siento Aunque yo me lo busqué, en los vuestros no hubo remedio Pero quiero que estén tranquilos, y sigan aplaudiendo Entre balcones nos ayudaremos Entre todos hay que luchar, no desistir, tenemos tantas ganas de vivir Por los que están, los que vendrán, y unidos podremos ganar Entre todos hay que luchar, no desistir, tenemos tantas ganas de vivir Por los que están, los que vendrán, y unidos podremos ganar Entre todos hay que luchar, no desistir, tenemos tantas ganas de vivir Entre todos hay que luchar, no desistir Tenemos tantas ganas de vivir, de vivir Entre todos hay que luchar, no desistir Tenemos tantas ganas de vivir Por los que están, los que vendrán Y unidos podremos ganar Entre todos hay que luchar, no desistir Tenemos tantas ganas de vivir Por los que están, los que vendrán Y unidos podremos ganar Entre todos hay que luchar, no desistir Tenemos tantas ganas de vivir Con los que están, los que vendrán, unidos podremos ganar Entre todos hay que luchar, no desistir, tenemos tantas ganas de vivir Con los que están, los que vendrán, unidos podremos ganar Gracias por ver el video